Música Un saludo cordial a quienes nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy traemos un tema al análisis muy interesante. Agroindustria, una carrera innovadora con los miembros del equipo de gestión de esta oferta educativa que está inserta en la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Vamos a estar comentando un poco sobre lo que es la carrera como tal, las admisiones y también la posibilidad de la investigación y la vinculación con la comunidad. En primera instancia tenemos al doctor Jorge Velázquez Rivera, el ingeniero de industrias pecuarias y es el coordinador de la carrera de agroindustria. Bienvenido Jorge. Muchas gracias doctor, gracias al canal de televisión por permitirme estar una vez más aquí en este espacio y en un importante canal de televisión de Guayaquil y el Ecuador. La carrera de agroindustria en la Universidad Católica nació en el año 2009 y ya en el año anterior cumplió 10 años de vida institucional y ha tenido durante esos 10 años algunos cambios sucesivos, sistemáticos. Hoy hay un nuevo ajuste en virtud de los alineamientos que el Estado ecuatoriano tiene previsto para esta oferta educativa. ¿Nos podrías comentar un poco Jorge de cómo va ese tema? Así es doctor, en el año 2017 nosotros como carrera de agroindustria presentamos el rediseño, que eso fue a nivel nacional, una carrera con 8 mil horas, 10 ciclos y que... Incluida la titulación, ¿no? Incluida la titulación y que en los actuales momentos por disposiciones del mismo Estado tiene que existir una reducción, esta reducción que estamos hablando de aproximadamente mil horas, lo cual se transforma en un año prácticamente de estudio, entonces estamos presentando la propuesta para realizarlo en 8 ciclos, incluida la titulación, con aproximadamente 5 mil 720 horas. Quiere decir que a partir del año 2020 la carrera de agroindustria en la Universidad Católica tiene una duración de 4 años, incluida la titulación. Se tiene que ser mucho más eficiente en el uso del tiempo en todo caso. Así es, entonces el reajuste fue en asignaturas, se unieron asignaturas, obviamente en algunas que tienen un contenido más amplio, pues el tiempo es más amplio también. Y entonces se ha tratado de direccionar la carrera con la misma eficiencia que debe tener al final. Quiere decir que en esa reducción no es que hay contenidos de fuera, sino que sean de alguna manera estratégicamente diferidos para también ofrecerlos luego en los estudios de posgrado, que también estarán vigentes próximamente. Así es, nosotros hemos pensado que todos los contenidos que no se puedan cubrir en el grado, deberán ser tomados en el posgrado. Se trata entonces de una oferta integral ahora, ¿no? El grado de 4 años y la maestría, en este caso en agroindustria, también hace un año más. O sea que en 5 años yo pudiera tener ya un título profesional con una maestría que me facilita pues a seguir estudiando, hacia el estudio, hacia el tema doctoral, o si no pues estratégicamente insertarme dentro de los componentes laborales en el Ecuador. Así es lo que el Estado está haciendo en estos momentos y valga la pena decirlo, la universidad también apoya aquello, es que justamente el estudio de una persona que pueda llegar a ser profesional pues sea en menor tiempo y eso le permita la posibilidad de hacer estudios de doctorado en un menor tiempo. Y en eso es lo que implica el concepto que estamos viendo en el programa, carrera innovadora. ¿Qué tiene de innovación este rato la carrera de agroindustria de la Universidad de Cataluña? Bueno, la innovación está desde el punto de vista de que el profesional agroindustrial tiene la posibilidad de crear, crear en todo sentido, generar productos diferenciados, inteligentes y sobre todo que esta generación tiene que ver con las materias primas agropecuarias que son muy diversas y que de esa forma y desde ese punto de vista hay muchas opciones de donde poder realizar un direccionamiento en uno u otro producto. Claro, justamente en eso cuando se grabó también el programa de agropecuaria conversamos con el equipo de gestión y decíamos que toda esa mega biodiversidad que existe en el Ecuador se transforma en un potencial para, por ejemplo, hacer investigación, que es justamente la temática del bloque siguiente que estaremos analizando con el doctor Jesús Meléndez Rangel y que le da a la carrera de agroindustria la posibilidad de ser realmente innovadora. ¿Qué necesita un joven, un hombre, una mujer, un bachiller ecuatoriano para llegar a esta carrera? Bueno, el único requisito es tener la voluntad de ser parte del proceso de producción agroindustrial en el Ecuador, ser, como dice la palabra, innovador, tener ideas frescas. Ah, muy interesante. Y obviamente estudiar lo de la carrera, las bases fundamentales de las materias primas, la caracterización de ellas para poder, en este caso, sacar un producto nuevo en el mercado. Y que obviamente eso tiene que estar siempre de la mano con el fomento de la creación de trabajo. ¿Quiere decir que un estudiante de agroindustria es alguien que está, a más del conocimiento, facultado también para que con ese conocimiento potenciarlo, diseñar nuevos productos, desarrollar nuevos productos? Sí, es, diseñar nuevos productos es una de las situaciones que nosotros estamos fomentando a nuestros estudiantes, porque no solamente con el título el profesional puede ir y ser parte de una empresa, sino que él se transforme en un generador de empresas. Trabajo para él y para otros más. Exactamente. Y ahora es importante también destacar el hecho de que Ecuador tiene tantas virtudes, ¿no? Desde el posicionamiento geográfico, la estación climatológica que no es tan adversa, no es tan cambiante, es más bien permanente. Y luego la situación estratégica hacia los mercados, ¿no? Todo el mercado asiático, digámoslo así, esa cuenca del Pacífico, y luego ese paso también estratégico que hay por el canal de Panamá hacia Europa, faculta la posibilidad a que por vía marítima, por ejemplo, pudiéramos comercializar muchos de los derivados de la agroindustria. Así es, y es muy importante que nuestros amigos oyentes y televidentes conozcan de que por intermedio de la agroindustria se puede tener mucho acceso a estos medios de exportación. La tecnología, la investigación, son muy importantes para ir mejorando sus procesos y de esta forma tener productos de calidad que le permitan, en un momento dado, llegar a los mercados más importantes. En la agroindustria, entonces, pueden participar varones, mujeres, distingo de sexo, y que tengan la posibilidad de, siempre decías tú, visionarios, crear, y justamente esa es la temática del siguiente bloque, la investigación de la mano de nuestro siguiente profesor que nos acompaña. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes y volvemos inmediatamente luego de ellos. Sigan en nuestro sintonía. La carrera de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil forma profesionales con bases tecnológicas y científicas capaces de generar productos alimenticios con materia prima y productos naturales. El profesional formado en agroindustria está perfectamente capacitado en ciencia y tecnología de los alimentos, el procesamiento de las materias primas de origen agropecuario que deriven en productos de orden alimentario y no alimentario. Contamos con laboratorios, talleres equipados y docentes altamente calificados, con visión empresarial formando líderes capaces de diseñar y ejecutar procesos agroindustriales, brindando oportunidades para un futuro mejor. Un profesional en agroindustria tiene la posibilidad de trabajar como jefe de producción, jefe de control de calidad, gerente técnico en los sistemas de agroindustria que existen en el Ecuador. Vive la UCSG. Vive tu pasión. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de mesa de análisis, agricultura y desarrollo trabajando el tema de la carrera de agroindustria, una carrera innovadora. Decíamos que es importante pensar que la agroindustria es un potencial para el Ecuador, potencial en cuanto al aprovechamiento de toda esa mega biodiversidad que tenemos, ese posicionamiento estratégico que nos permite durante todo el año generar una gran diversidad de productos de orden agropecuario. Y la agroindustria entonces necesita permanentemente investigación. Jesús Meléndez Rangel está a cargo de ese componente de investigación en la carrera de agroindustria. ¿Por qué es innovadora la carrera de agroindustria? Bueno, primeramente, doctor, muchas gracias por la invitación a este respetable centro informativo aquí de la región, de la provincia. Y en el tema de la importancia de la innovación, de la investigación, es porque nos va a dar un nuevo escenario, un escenario muy hacia adelante, donde nosotros podamos desarrollar nuevos productos que podamos posicionar en mercados, no solamente nacionales, sino también internacionales. Entonces, nos abre como un abanico de oportunidades la investigación a través de esto, a través de, digamos, de desarrollar y estandarizar procesos innovadores para el desarrollo de nuevos productos. Lo que llama en el largo del marketing todo lo que es investigación y desarrollo. Claro. Todo el ID. Claro. Justamente, en tu caso, tú que eres ingeniero agroindustrial, tiene formación de grado y posgrado en esa línea, y tú que eres ingeniero de industrias pecuarias también, y doctorado inclusive en industrias de los alimentos. ¿Cómo ven ustedes ese tiempo desde cuando ustedes estudiaron en sus respectivas universidades y a lo que hoy la Universidad Católica está ofreciendo como carrera de agroindustria? Primero Jorge y luego Jesús. Bueno, hay muchos cambios. Obviamente los tiempos han cambiado. Y los procesos se van modificando. Ya. ¿Se van haciendo eficientes en el tiempo? Se van haciendo eficientes. ¿Y en las etapas y en los pasos? Las tecnologías van cambiando. Van cambiando, se van ajustando. Obviamente hay una base muy fundamental, ¿no? La base científica en lo que tiene que ver a la caracterización de las materias primas. Sí. Pero obviamente eso hay que direccionarlas al conocimiento de todas aquellas materias primas que de las cuales no tenemos conocimiento. Hay mucha diversidad de materias primas de las cuales podemos nosotros aprovechar. Por eso justamente hace falta investigación. ¿Qué nos hace falta en investigación? Sí, ¿qué nos hace falta? En agroindustria. En agroindustria, de alguna manera, partir de una caracterización de nuevos productos. Nuevos productos. Sí, definitivamente nuevos productos y adoptar las nuevas tecnologías, las nuevas pautas internacionales para la producción. Porque ciertamente, como dice el doctor Velázquez, el ingeniero agroindustrial es muy bueno caracterizando. Pero también es muy bueno en el manejo, el control logístico de la operación, del procesamiento industrial. Entonces, es el punto fuerte de un ingeniero agroindustrial porque está combinando no solamente el proceso de conformación de todo el producto alimenticio, la materia prima de origen animal o vegetal, sino también el proceso logístico de la fabricación y del mantenimiento de ese producto que podría tener expectativas de exportación. Porque recordemos que a nivel internacional los productos que se exportan tienen que cumplir con una serie de requisitos o normativas internacionales. Entonces, la importancia que nosotros como ingenieros agroindustriales es mantenernos en sintonía con esas pautas internacionales para poder nosotros competir en los mercados internacionales. Claro, pero no solamente se investiga sobre alimentos. Hay otras posibilidades también, entre ellas, por ejemplo, el tema de la biomasa, los biocombustibles y demás. Sí, ciertamente, porque lo amplio de la ingeniería agroindustrial es que no es solamente procesamiento de lácteos, cárnicos, frutas, cereales, oleaginosas, sino que también tenemos un componente de todo lo que es producción de biocombustibles a partir de las biomasas. A partir de biomasas o a partir de materias primas como el jugo de la caña de azúcar. Todo siempre de origen agropecuario. Todo de origen agropecuario. Claro. Como también material inocelulósico, como fuentes de papel, bagazos de la misma caña de azúcar. Entonces, tenemos ahora un capítulo fuerte que tenemos mucho, mucho que recorrer, porque recordemos que esta investigación está buscando que las empresas sean sostenibles en el tiempo. Ah, muy interesante. Y quiere decir que la investigación en la carrera de agroindustria no solamente es la que institucionalmente se hace, sino que también transversalmente en cada una de las materias que forman el currículo, Jorge. Así es. En cada una de las asignaturas existe un componente investigativo, lo que comúnmente llamamos la tutoría, que es justamente este componente en el que el docente y el estudiante realizan una investigación durante todo el periodo de clases. Claro. Entonces, el docente tiene que direccionar este estudio para que los estudiantes puedan llegar a la conclusión de sus objetivos, el poder establecer un nuevo producto o de pronto cómo se realiza el proceso de comercialización de tales productos. Claro. Entonces, de todas formas, que el estudiante vaya teniendo ya experiencia en investigación, que eso le va a ayudar a futuro. Muy interesante. Jesús, ¿qué características debe tener un estudiante que lo seleccionemos para trabajar en la investigación institucional? Porque entiendo que el estudiante recibe algún tipo de beneficio, estipendio también, cuando es identificado para trabajar en los grupos de investigación. Sí. Es una ventaja que la Universidad Católica Santiago de Guayaquil permite la participación de los estudiantes como asistentes de investigación. ¿Asistentes de investigación? Asistentes de investigación y está formalizado de esa forma en el reglamento interno de investigación. ¿Tiene un contrato? Con su contrato, él firma su contrato, el rector firma el contrato, inclusive tiene, de venga, una aportación monetaria. Ah, le asignan un valor. Un valor, o sea, sin un valor monetario que dura lo que dura el desarrollo. O sea, que además de la investigación, de nutrirme de primera mano del conocimiento, estoy también de alguna manera ya formándome como investigador, lo cual me dará la posibilidad de cuando vaya al posgrado tener muchas más facilidades, Jorge. Así es. De esta forma, este estudiante que se está formando en investigación es mucho más fácil el poder acceder a las fuentes de información, porque ya el docente lo va encaminando en aquello. Entonces, el estudiar ya a futuro es mucho más fácil. O sea, que no está solo, está acompañado, está en un grupo de investigación. Es un grupo de investigación. Y quiere decir que este momento, por ejemplo, ¿en qué está investigando la Universidad Católica de Agroindustria? En Agroindustria tenemos temas en biocombustibles, producción de biocombustibles de manera óptima, estamos haciendo, y esto se da a nivel formativo, a nivel de los estudiantes. Muy bien. Quiere decir que todo lo que es la línea de biomasa está... Biomasa se le está dando fuerza a nivel de los estudiantes del noveno semestre de los proyectos agropecuarios, porque de alguna manera ya estamos incentivando ese bloque de lo que representa la producción de biocombustibles. Y productos no tradicionales, entiendo que hay proyectos de investigación con germinados de soya, mashua, ¿sí? Bueno, hay proyectos de investigación que están realizando los docentes, que están encaminados justamente al aprovechamiento de ese material vegetal que no ha sido aprovechado anteriormente. Está esto de la mashua, ¿sí? Se está estudiando también los germinados de la chía para la obtención de un yogur. Ah, interesante. En mi caso, por ejemplo, he presentado un proyecto para realizar el estudio de ciertas características de embutidos a base de carne de pato. Ajá, muy interesante. O sea que son diversos los temas, las posibilidades. Son infinitas, ¿no? Sí, hay una posibilidad. Estamos trabajando también a prosperidad con un tema de aflatoxina en alimentos balanceados. Justamente eso es interesantísimo y es importante también llevarlo hacia la vinculación, que es justamente la temática del tercer y último bloque que vamos a tener en un breve instante. Vamos a unos comerciales breves y volvemos inmediatamente. Sigan en nuestra sintonía. La carrera de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil forma profesionales con bases tecnológicas y científicas capaces de generar productos alimenticios con materia prima y productos naturales. El profesional formado en agroindustria está perfectamente capacitado en ciencia y tecnología de los alimentos. El procesamiento de las materias primas de origen agropecuario, que deriven en productos de orden alimentario y no alimentario. Contamos con laboratorios, talleres equipados y docentes altamente calificados, con visión empresarial formando líderes capaces de diseñar y ejecutar procesos agroindustriales, brindando oportunidades para un futuro mejor. Un profesional en agroindustria tiene la posibilidad de trabajar como jefe de producción, jefe de control de calidad, gerente técnico en los sistemas de agroindustria que existen. En el Ecuador. Vive la UCSG. Vive tu pasión. Gracias por seguir en nuestra sintonía, ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado a la carrera de agroindustria, una oferta académica innovadora, una carrera innovadora. Hemos estado conversando con el equipo de gestión de esta oferta educativa, que está inserta en la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hemos estado conversando con el doctor Jorge Velázquez, quien es el coordinador de su carrera, y ahora pues con la ingeniera Bella Crespo Moncada, quien es la coordinadora de vinculación de la carrera de agroindustria. Y la misma pregunta, ¿por qué agroindustria es una carrera innovadora en la vinculación? Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Por qué somos innovadores? Porque tratamos de que todos estos conocimientos innovadores que tienen los jóvenes sean transmitidos hacia las pequeñas comunidades donde trabajamos, hacia la gente que generalmente viene a la universidad, solicita que nuestros estudiantes, que nosotros como universidad trabajemos directamente con ellos, para que todos estos procesos que ya ellos han venido trabajando durante años puedan innovarse. Decía el doctor Velázquez, ideas frescas. Ideas frescas, exactamente. Tenemos productores que tienen muchos, muchos años haciendo, por ejemplo, yogur. De la misma forma. De la misma forma, siempre. Entonces, si queremos entrar en este mercado competitivo actual, ¿no? En el que tenemos tanta competencia, tantos productos en stock, entonces tenemos que innovar. Y aquí vienen nuestros estudiantes, ¿no? Ellos siempre tienen ideas frescas. Siempre dicen, yo quisiera hacer tal vez un yogur con este nuevo producto. Quiero hacer esto. Hagamos las pruebas y eso nosotros luego transmitimos hacia la gente que se hace. Y en la carrera hay la estructura, la infraestructura y los medios necesarios para poder hacer esas pruebas que está indicando la profesora Crespo. Por supuesto, doctor. La carrera cuenta con plantas de procesamiento. Ya. En productos cárnicos, productos lácteos, productos vegetales. O sea, muy bien. En donde estas plantas de procesamiento tienen equipos que sirven para justamente realizar estos procesos. Claro. Asimismo, los diferentes laboratorios para hacer los análisis de todas estas materias primas y productos procesados. Muy interesante. Quiere decir que la vinculación en la carrera de agroindustria no solamente es un componente por obligación, sino que se forma de manera transversal durante su formación. El joven tiene que estar permanentemente acompañando a su delegación de profesores a los proyectos de vinculación que tiene la carrera. Es parte de su práctica preprofesional. El componente laboral y el componente comunitario son parte de estas prácticas preprofesionales. Claro. Y en el componente comunitario tiene que realizarlo de igual forma. Agroindustria es una carrera para hombres y para mujeres. Claro que sí. En el caso de la agroindustria en la Universidad Católica, la proporción de varones y mujeres que están estudiando esta carrera. Tenemos actualmente, creo que hay igualdad, hay un equilibrio. 50-50. 50-50, sí. Tenemos una alta demanda también de chicas, estudiantes, graduadas que quieren estudiar la carrera porque les llaman la atención mucho esto de los procesos, de estar directamente desde donde viene ya un producto antes de que llegue ya a la escuela. Inclusive tenemos referencias de que han tenido movilidades a nivel internacional. Sí, los estudiantes de nosotros estuvieron en la Universidad de Córdoba, en España, haciendo un semestre de intercambio y un estudiante también hizo su tesis allá en Huelva. Ah, muy bien. Sí, es justamente lo que he estado leyendo. Quiere decir que la vinculación está también considerada dentro de ese ajuste curricular, digámoslo así, en esa oferta actual que se está teniendo de la carrera en cuatro años, incluida la titulación. Y que se tenga que cumplir durante ese proceso, ese espacio de formación también. Así es, igual que en el rediseño 2017, todos los procesos de investigación y vinculación están dentro, estaban dentro de esas 8000 horas. De igual forma, la vinculación en el nuevo rediseño, si se puede llamar así, tiene que estar inmerso dentro de esas 5200. Eso quiere decir que no es que hemos eliminado nada, sino que somos ahora más eficientes en el uso del tiempo. Y estamos trabajando también para inmediatamente ofrecer un posgrado en la carrera de agroindustria también de la Universidad Católica. Sí, justamente estamos ya trabajando en aquello. El profesor Jesús Meléndez está a cargo de esa misión de un posgrado en agroindustria. Realmente estamos en ese proceso ya de ajuste de cuáles son las áreas en las que se va a hacer fuerte ese posgrado. Muy interesante. Bella, y es importante también entonces la vinculación que se tiene con los aliados estratégicos nacionales e internacionales. En tu caso, tú estás haciendo doctorado también, que tiene que ver con la temática del desarrollo agroindustrial. Actualmente estoy haciendo mi doctorado, ya voy a salir en febrero, voy a hacer mi estancia doctoral, la tercera ya. Estoy haciendo mi tesis en el impacto que genera la agroindustria rural, específicamente en la isla Puna. Muy interesante. En la isla Puna nosotros tenemos un proyecto en el que estamos trabajando. Muy bien. Trabajamos ahí capacitando, generando sus capacidades, porque es lo que siempre digo, todos tenemos las capacidades. O sea, ya hay un conocimiento que tenemos. Mi mamá lo hizo así, mi abuelita también. Exactamente. Lo que nosotros hacemos es ir, darles las herramientas, nuevas herramientas para que ellos perfeccionen estos procesos. Entonces hemos estado compartiendo con ellos, hemos aprendido nosotros también de ellos. Los estudiantes ya se han vinculado directamente. Muy interesante. Estamos también, Jorge tiene un estudiante que está haciendo su tesis ahí también en Puna. Dos estudiantes. Dos estudiantes, mire. El proyecto es principalmente capacitar a la gente en procesar los productos que ellos tienen ahí. Muy interesante. La pitahaya, la chirimoya. Producto emblemático del territorio. Exactamente. Y hacer sus productos. Muy bien. Para que luego ellos puedan comercializarlo a través de microemprendimientos. Muy bien. Bueno, el tiempo en televisión es relativamente corto, se nos ha terminado. Quiero que por favor un mensaje final mirando a su cámara. Invitando a esos bachilleres, hombres y mujeres de Ecuador que vengan a estudiar una carrera de agroindustria aquí en la Católica. Muy bien. Invito a todos los bachilleres de la República de Ecuador a que sean parte de esa vida profesional, que sean parte del desarrollo social, económico, productivo del Ecuador, estudiando agroindustria en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Muy bien, muchas gracias, Bellita. Chicos, en la agroindustria está el futuro del país, está su futuro. Dejemos a un lado ya el escritorio, dejemos a un lado las oficinas, vamos por la agroindustria. Ustedes tienen la capacidad para poderles dar a Ecuador un futuro. Muchas gracias. Ha sido pues el equipo de gestión de la carrera de agroindustria de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Gracias a ustedes que semana a semana nos siguen, gracias por esos correos, esos me gustan en las redes sociales. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. La carrera de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil forma profesionales con bases tecnológicas y científicas capaces de generar productos alimenticios con materia prima y productos naturales. El profesional formado en agroindustria está perfectamente capacitado en ciencia y tecnología de los alimentos. El procesamiento de las materias primas de origen agropecuario que deriven en productos de orden alimentario y no alimentario. Contamos con laboratorios, talleres equipados y docentes altamente calificados con visión empresarial formando líderes capaces de diseñar y ejecutar procesos agroindustriales brindando oportunidades para un futuro mejor. Un profesional en agroindustria tiene la posibilidad de trabajar como jefe de producción, jefe de control de calidad, gerente técnico en los sistemas de agroindustria que existen en el Ecuador. Vive la UCSG, vive tu pasión. ¡Gracias! ¡Gracias!